Hola Perú, yo soy Maite Perroni y estoy muy emocionada porque después de 12 años voy a volver a su país. Así que los invito a que no se pierdan de este concierto el 8 de julio en el Centro de Convenciones Bolívar y para más información no dejen de entrar a joinus.com, ahí los veo.